Música Era rubia y sus ojos verdes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la puntera de Santa José que las flores de la vieja patroquia dejó el rancho que no la tiría los soldados recuadros grandes se miraban en la pulvería le cayó el impuesto a un mazorero con un guiso que vive y muera en la reja que olía a cachorines en el barrio que daba mi amena con el alma de cielo mujera algún día tendrás que ser vida como lloran con ti las guitarras las guitarras de Santa Lucía le cayó el impuesto a un mazorero con un guiso que vive y muera y cantaba como una calandria la punta de Santa Lucía le cayó el impuesto a un mazorero con un guiso que vive y muera le cayó el impuesto a un mazorero con un guiso que vive y muera y cantaba como una calandria la punta de Santa Lucía ya no vuelven los trompas de rosa a cantar lepidán a su siervo en la roja de la convenida lo más primero día que se vive le cayó el impuesto a un mazorero a cantar en la roja pasiva la doliente y muestra se levanta que llevaba hacia el viento hacia el río donde estaba tus ojos celestes con tu mujer a que nos cuente esperar como llorar seas oíd si la guitarra la guitarra la guitarra la exalta luna la guitarra la guitarra